Bueno, nosotros la quisimos invitar, Antonieta, porque sin duda hay un tema que ha sido relevante, sobre todo durante el tiempo de pandemia, sobre todo en las ciudades que han estado con cuarentena, que dice relación con la violencia o el aumento de la violencia intrafamiliar, y tengo entendido de acuerdo a estadísticas que ustedes manejan, en el MAULE también ha ocurrido un aumento. Entonces, primero para ingresar en el tema, ¿cuál es la ayuda central que presta el CERNAMEC a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, bueno, mira, CERNAMEC tiene diferentes áreas de acción, tiene la unidad de violencia, que es una de las áreas de trabajo por la que es más reconocido nuestro servicio, el cual tiene diferentes dispositivos de atención a mujeres que han sufrido violencia en contexto de pareja o expareja, que son los centros de la mujer que tenemos en nuestra región, que son siete, también están las casas de acogida, que son tres en la región, Talca, Linares y Curicó, que esas son casas de acogida con dirección reservada, y donde obviamente llegan mujeres que han estado en riesgo vital, y también tenemos el área de prevención que va dentro de esta misma unidad, que busca justamente anticiparnos y trabajar en el territorio para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia, esa es una de las áreas del CERNAMEC, porque también tiene otra que va en la línea de mujer y sexualidad, que busca justamente apoyar el proceso de maternidad, la autonomía física de las mujeres, la toma de decisiones, también está la línea de fomento productivo a través de nuestro programa Jefas de Hogar, Mujer Emprende, que justamente potencia a todas aquellas mujeres emprendedoras que son jefas de hogar, también está el de la línea de participación política, que busca posicionar mujeres que en muchos casos son dirigentes de alguna junta de vecinos, algún sector, y que tienen miras a ser eventuales candidatas, son diferentes líneas de acción que aborda el CERNAMEC justamente para poder ir equiparando la cancha, seguir trabajando en el tema de equidad de género y potenciar aún más el trabajo con las mujeres, esas son las principales líneas de acción de nuestro servicio. Antonieta, dentro de esas principales líneas usted nos señala que está la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿cuáles son las campañas de prevención que existen?, ¿cómo la gente se puede interiorizar estas campañas?, ¿en qué lugares están?, ¿en las redes sociales?, ¿en las páginas web?, y ¿cómo la gente puede, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, pueden llegar a ustedes? Sí, mira, bueno, el área de prevención yo diría que hoy día es el principal para nosotros, debemos como servicio anticiparnos a una situación de violencia contra la mujer, y justamente eso se tiene que hacer en el territorio, y yo lo he dicho en toda su forma, no podemos solo las instituciones a cargo del trabajo con mujeres, sobre todo nuestro servicio, hacernos cargo de este trabajo, sino que necesitamos también el apoyo de la ciudadanía, sobre todo porque hay muchos casos, y como nos pasó el año pasado con los femicidios frustrados, consumados, que no todos tenían derivación anterior a Cernamés, por lo que no se pudo reaccionar frente a estas situaciones de violencia que estaban viviendo las mujeres, y por eso la importancia de este programa de prevención justamente para que aquellas personas que son testigos de un tema de violencia, que tienen algún familiar, algún amigo que está sufriendo violencia, que nos puedan informar, poner en antecedentes para que nosotros podamos reaccionar y poner todos nuestros diferentes profesionales a disposición de esas mujeres. El año pasado se hizo un trabajo bien importante en nuestra región porque tuvimos la participación de cerca de 7.000 personas que estaban interesadas en los diferentes territorios, entre agrupaciones, instituciones, universidades, municipios, incluso servicios de gobierno, que se prepararon como monitores y como agentes preventivos de violencia, es decir, a ellos se les capacitó durante un periodo de uno a dos meses en todas las herramientas que se necesitan para saber cómo reaccionar ante un caso de violencia y sobre todo cómo se activa el circuito ante estos casos. Este año ya están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que están interesadas también en ayudarnos en esta importante y de suma urgencia labor que es frenar todo lo que es la violencia contra la mujer y que lamentablemente, y tal como tú lo decías, ha aumentado en nuestra región, a nivel nacional, en todo el mundo y que ha sido consecuencia también de la pandemia que estamos viviendo. Y resaltar justamente que en esta área de prevención, el año pasado nosotros capacitamos a cerca de 800 jóvenes, que eso yo creo que es algo tremendamente importante, que los jóvenes se involucren justamente en este trabajo y que han sido grandes gestores de diferentes iniciativas que se han realizado en la región y que obviamente también vamos a seguir potenciando durante este año 2021. Directora, ¿cómo llegan y en qué área capacitan a estos 800 jóvenes que usted me dice? ¿Qué rol cumplen? Como para ahondar un poquito en esa materia. Sí, bueno, son diferentes las temáticas. Primero, trabajamos con ello lo que es enfoque de género. No todo el mundo comprende en sí lo que implica el enfoque de género. Se habla de equiparar la cancha, pero primero, ante eso, tenemos que tener como sociedad una mirada más de corresponsabilidad. Entender de que esto no se logra solamente trabajando con mujeres, sino que también los hombres son parte de este proceso y avance, por lo que eso es lo primero que trabajamos con ello. En materia de enfoque de género, después les enseñamos sobre, por ejemplo, la ley Gabriela, que fue una ley que permite, obviamente, connotar el tema del femicidio desde otra área. Vincular también el proyecto de ley de Gabriela Garros, que habla de la incitación al suicidio por parte de agresores que fueron los pololos de estas parejas y que la violencia del pololo, ustedes saben que no está tipificada aún dentro de ello, por lo que esa materia es algo tremendamente relevante. Y sobre todo nos sustentamos en el trabajo con INJU, que ha sido un tremendo aliado para nosotros. Ellos hicieron un estudio hace dos años aproximadamente que hablaba justamente del porcentaje de jóvenes que han sido violentados y que esa violencia se normaliza. La revisión del celular, el pedirle las claves de sus redes sociales, el cuestionar por cómo se viste su polola, el limitar el radio de relación con amigos, con personas que van conociendo, sino que las tienen como concentradas más bien solamente en la atención hacia ello y que obviamente es una situación que se ha visto mucho y que se ha normalizado también. Así que el principal trabajo que hacemos con jóvenes es justamente buscar y demostrarles los diferentes hechos de violencia que tenemos muy en las raíces de nuestra cultura, lamentablemente, y que hoy día deben erradicarse y qué mejor manera de poder ir evidenciando justamente estas diferentes situaciones. Así que ahí hay un trabajo bien importante con ello. Estamos también incorporando a las universidades. Este trabajo con jóvenes hemos tenido muy buena respuesta. Universidad de Talca, la Universidad Autónoma, INACAP, Santo Tomás se han involucrado tremendamente y sus jóvenes, sus alumnos también están siendo capacitados en esta área. Así que ellos han sido grandes aliados de todo este trabajo que estamos realizando. La pandemia, directora, incrementó mucho dentro del rango normal. Han dado abasto las casas de acogida para acoger, si es que aumentó la necesidad de recibir mujeres en peligro, porque esa es la razón por la cual llegan a una casa de acogida, el peligro inminente a su integridad física. Sí, mira, bueno, nuestras casas de acogida hasta ahora todavía tienen cobertura. El año pasado tuvimos 44 ingresos. ¿Qué mujeres ingresan ahí? Aquellas que están en riesgo vital. Ella y sus hijos, por lo que se tiene que activar todo un circuito que permita que ellas salgan de sus hogares y estén en una vivienda protegida justamente donde su agresor no pueda llegar a ellas. Ese es uno de los principales objetivos que tiene la casa de acogida, además de prestar todo lo que es la asesoría jurídica, psicológica, con los trabajadores sociales para la permanencia que ellas van a tener durante nuestras casas y el periodo en que también egresen. Egresan solamente cuando se ha evaluado que no hay un riesgo inminente y donde ya, obviamente, los diferentes eslabones que son parte de esta cadena han también actuado para poder generar protección hacia ellas. Pero lo que tú dices, efectivamente, la pandemia ha generado un aumento importante en relación a otros años en los cuales no teníamos esta crisis sanitaria. Y, por ejemplo, nosotros este año, solamente a la última semana de enero, ya teníamos 375 derivaciones y 230 solicitudes solicitudes de mujeres a nuestros centros de la mujer a los cuales estaban solicitando apoyos jurídicos psicológicos. Si tú me preguntas, yo espero que ese número quede hasta ahí, porque si no, obviamente es un muy mal presagio de cómo probablemente va a seguir este año si solo un mes ya tenemos esos datos y esas solicitudes tan importantes de esas mujeres que han vivido situaciones de violencia y que necesitan de nuestro trabajo. Así que, ante eso, hemos reforzado diferentes áreas, como por ejemplo, el hacer más contrataciones de abogados, psicólogos, asistentes sociales, principalmente para poder entregarles una ayuda integral y para que los centros de la mujer logren dar abasto. Creo que lo peor que nos podría pasar en este momento es que sigan aumentando los casos y que no podamos darle respuesta, y por el contrario, les digamos más bien que tienen que formar parte de una lista de espera porque no tenemos profesionales. Lamentablemente, hay muchas cosas que mejorar, y ciertamente en eso, obviamente, está esta capacidad de reacción rápida, el poder anticiparnos y no llegar, ya cuando estamos frente a un hecho de femicidio consumado, un femicidio frustrado, que lamentablemente sí también han tenido un aumento considerable. este año, en lo que va del año, ya tenemos seis femicidios consumados a nivel país y 17 femicidios frustrados, o sea, antecedentes que son tremendamente duros y que también nos hacen comprometernos mucho más, como te digo, para poder anticiparnos. Una duda, disculpame, Carlos, una duda, directora, de todo, del 100% de las mujeres que llegan a estas casas de acogida, me imagino que todas tienen un proceso abierto judicial en contra de su agresor, de esas causas judiciales, ¿cuántas? Entonces, efectivamente, el Ministerio Público interpone medidas cautelares para protegerla y si han tenido casos en que estas mujeres han sido dadas de alta o han retornado a su hogar o han salido de la casa de acogida, y finalmente, igual su agresor, por desgracia y por negligencia del tribunal, quedaron sin medidas cautelares y tuvieron que vivir procesos de violencia, ojalá no tenga ninguno, pero que han terminado en casos fatales. Sí, bueno, todas las mujeres que ingresan a nuestras casas de acogida tienen una medida y, de hecho, son derivadas principalmente de la Fiscalía para su protección. Ahora, ¿cuándo egresan ellas? Nosotros hacemos todo un seguimiento durante el proceso, ingresan, como te decía, cuando ya nosotros hemos evidenciado de que o el hombre está en prisión preventiva o se ha generado un radio de acción que permita que ese agresor no tenga acceso a ella. Ahora, ¿cuál es el problema principal que nos hemos encontrado? En que muchas mujeres desisten de las casas de acogida por diferentes razones desisten y al regresar a sus casas, lamentablemente, se encuentran, obviamente, muchas situaciones con el agresor ahí. El año pasado tuvimos un caso, tratamos de retenerlo bastante para evitar que esa mujer egresara de la casa, pero, lamentablemente, nosotros no podemos ir en contra de su voluntad. Activamos todo el radio de acción, son muchas las entidades que están vinculadas con los circuitos de los femicidios frustrados, por ejemplo, y aquellos que involucran riesgo vital, pero no podemos ir en contra de la voluntad de esa mujer si es que quiere desertar. Y ese yo creo que es un trabajo que este año hemos tratado de ponerle mucho foco en enfatizar la importancia de que cuando salgan de la casa de acogida lo hagan, pero cuando ya se haya generado todo este radio de acción a su favor, que evite que sean eventuales víctimas nuevamente de agresión por parte de estos hombres, en realidad, totalmente descontrolados, y que, lamentablemente, si bien tienen medidas cautelares, tengo también que ser súper responsable en decir que no siempre son medidas efectivas. Muchos de ellos violan las medidas cautelares y ese es un problema tremendo también con el que nos encontramos. Directora, en el Maule tenemos aproximadamente un millón de habitantes. De ese millón de habitantes, no sé, ¿cuántas denuncias por violencia intrafamiliar van aproximadamente este año 2021? ¿Usted tiene la estadística al respecto? Y si es que la tiene, ¿qué porcentaje de esa cantidad de denuncias son efectivamente recibidas y acogidas por el CERNAMEC, sobre todo a través de sus centros o de las casas de acogida? Sí, mira, son cosas distintas para poder hacer la separación. El CERNAMEC trabaja principalmente, por lo menos acá en el Maule, porque en otras regiones tienen rangos mayores de acción. Acá en el Maule trabaja con violencia contra la mujer, pero en contexto de pareja o expareja, ¿ya? La violencia intrafamiliar en sí involucra a muchas cosas. Violencia de un hijo hacia la madre, violencia entre hermanos, hay diferentes aristas. Sin embargo, en la última encuesta, que fue la Secretaría, la Subsecretaría de Prevención del Delito, se hizo una muestra el año pasado de alrededor de 6.700 mujeres, estoy hablando de cifras del Maule, y el 42,9% de ellas declaraban haber sido víctimas de violencia física. La tasa de denuncias es distinta de las mujeres que llegan por demanda espontánea al CERNAMEC o las que son derivadas por tribunales, por fiscalía, a las denuncias que se realizan en carabineros, PDI, en la misma fiscalía. Por eso siempre trato de hacer la separación. En el caso de nosotros, fueron alrededor de 3.000 mujeres el año pasado que atendimos. 3.000 mujeres que llegaron por diferentes áreas de violencia psicológica, sexual, física, y que fueron recibidas por los diferentes centros de la mujer, y que además la situación que ellas tenían era tan desbordante para ellas, que obviamente se requirió mucho más atenciones, que complicó un poco la situación por el estado en el que estábamos. Estamos todavía en una situación de pandemia, donde obviamente lo presencial no podía llevarse a cabo tal como siempre se realizaba, por ende las atenciones tuvieron que volverse remotas. Y la demanda de esas mujeres fue mucho mayor. El año pasado terminamos con más de 40.000 atenciones remotas, entre psicólogos y el área jurídica principalmente, que eran los más demandados. Entonces, ciertamente esas cifras para nosotros como CERNAMEC fueron muy altas, porque además teníamos la comparación del FONO 1455, que tuvo un 70% más de llamados que en un año normal. Entonces, ciertamente las cifras hablan de aumento, pero como te digo, hay una distinción entre los casos que llegan al CERNAMEC, que son en estos contextos pareja o expareja, y las denuncias que se hacen por violencia intrafamiliar en las otras aristas que te mencionaba. Antonieta, y como última pregunta, en honor al tiempo que tenemos más invitados, hablas que hay un equipo jurídico que trabaja en el CERNAMEC. Mi pregunta es, ¿ese equipo jurídico presenta querellas, se hace parte como intervinientes en los procedimientos penales? Y quiero asociar esta pregunta con el caso, un caso muy bullado, que hubo calidad de la niña que falleció, murió el año pasado porque la mató, su pareja, Norma Vázquez. ¿Hay algún apoyo a la familia en estos casos por parte del CERNAMEC? Sí, bueno, siempre ante casos de femicidio, frustrado, consumado, nosotros nos presentamos ante la familia para ofrecer el apoyo jurídico principalmente. Hemos contratado un abogado exclusivo para la dirección regional que él está a cargo de todo lo que es violencia extrema. ¿Cuál es la labor de este abogado y la particularidad de, por ejemplo, los abogados de otras líneas de intervención, que lo principal es el enfoque de género? ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas situaciones, y lo hemos visto, yo también he estado en algunas audiencias a modo oyente, la defensa de ese agresor justamente trata de buscar cómo cuestionar a esa mujer que fue violada, por ejemplo, porque andaba muy tarde, que sufrió agresión porque no se la pasaba en la casa, porque no cuidaba a los niños, etc. Siempre buscan cómo cuestionar y culpabilizar a la mujer, casi que por su responsabilidad fue violentada. Entonces, la labor justamente de ese abogado a la línea de violencia extrema y también de los centros de la mujer es poder dejar de lado ese sesgo y que se juzgue sin ese cuestionamiento, sino que solo enfocado en el nivel de violencia que vivió esa mujer, entendiendo además que parte de los derechos humanos justamente es vivir libres de violencia. Por eso, ese trabajo va a ser muy relevante, sobre todo en este año. Vamos a seguir patrocinando causas en el caso de norma que tu bien mencionada. Eso fue anterior a mi llegada al servicio, pero tengo la claridad de que tanto la seremia de la mujer en ese momento como la directora de Cernamec y el abogado de Cernamec se hicieron presentes con la familia para ofrecer el patrocinio. En primera instancia iban a tomar el patrocinio con nosotros, luego entiendo que lo vieron a través de vías particulares. Pero siempre está de parte del Cernamec la disposición y obviamente toda el área jurídica atenta para poder prestar apoyo. Y qué mejor que nosotros, que somos un servicio que obviamente todo el tema del trabajo de género, el cómo llevar estas situaciones de violencia extrema, son parte de nuestra línea de trabajo y hay mucha expertis también en esa área. Y obviamente se trata de pedir el máximo presidio justamente para los agresores y que es algo que está dentro del radioacción nuestro y dentro de lo que se le ofrece a las familias de aquellas víctimas de violencia.